Bien, buenos días, buenos días. Vamos a hablar con la gente temprano, incluso no la tardanza, pero eso pasa. Hay demasiada vaina hoy, pero todas las vainas son las mismas que tenemos dos años con ellas. Vamos a hablar con la gente, sabemos que el inicio a veces rompe el hábito de la gente levantarse y esperar que uno llegue y hable y diga algo. Pero en el país hay una situación que yo la quiero compartir con la gente. Yo no quiero hoy que la gente me hable del fanatismo ni de la militancia política. Es el momento, la razón y las causas por las que el país está viviendo la situación que está viviendo. Y estamos viviendo la situación que estamos viviendo. Porque hemos operado contra las fuerzas de la naturaleza. Hemos operado contra la lógica. Hemos roto los ciclos. Hemos hecho lo que no correspondía. Como hemos hecho lo que no correspondía, la gente ve muchas cosas raras y no las entiende. Así que quiero dar otra llamadita de cualquier lugar del país. ¿Qué opina la gente de lo que está ocurriendo? Para yo saber, para yo ver si yo entiendo lo que está ocurriendo igual que usted. O si usted no entiende lo que está ocurriendo igual que yo. O si lo entendemos de manera diferente. O si la cosa está tan complicada. O si la cosa está tan complicada que es difícil de entender. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Deli. ¿Cómo está? Bien. Dime. Mira, Deli. Como tú dices, ¿verdad? Hay una situación de incertidumbre en el mundo. Y por más que tú quieras analizar las cosas de manera positiva, generalmente, por donde quiera que tú analices, las cosas no están bien. En el sentido económico, básicamente lo económico está gravitando en el mundo. Porque como tú sabes, la baja del petróleo se pensaba que iba a resolver problemas cruciales en los países de más pobreza. Pero en realidad en nuestro país no resolvió nada. Y la gente, ¿verdad? Mira como los suicidios y la opinión de la gente que era por problemas económicos. Hay como un holocausto. Mira ese joven francés que asumió el quitarse la vida con 150 personas a bordo. Es decir, tenemos como tú dices qué es lo que está pasando. En nuestro país vemos las contradicciones del sistema. Vemos las contradicciones de Domínguez Brito en la Procuraduría. Luego va a un juicio televisado. Y entonces entra en contradicción con su mismo partido. Con su mismo, ¿verdad? Accionar político. Porque Domínguez Brito viene de una familia muy íntegra. Él va con un dechado de virtudes. Y entonces la promoción de su... Está bien. Gracias por su llamada. Usted está viendo la cosa muy complicada. Y la cosa es más simple de lo que usted la está viendo. Todo el problema de este país es que la gente le busca la complicación a la simpleza. Buenos días. Buen día. Dímelo. Rafael. Adelante. ¿De dónde te llamas? De aquí, de Brito. ¿De dónde? De Pisa. ¿Pisa? De Brisa de Lente. Ah, Brisa de Lente. Dímelo. Sí. Lo que le pasa al partido del PLD, que él y yo lo que están es protegiendo a su gente, como protege a una gallina, a su polluelo. ¿Y al PRD qué le pasa? Ah, lo mismo. Ellos protegen también. ¿Y al partido reformista? Ellos protegen su polluelo. ¿Y a Guillermo Moreno? Ellos protegen su gente. Está bien. Gracias por tu llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde llamas? De Barahona. Lo que le pasa a este país es como que no queremos respetar las leyes de Barahona. Que no queremos respetar las leyes. Si respetáramos lo que es una ley de tránsito, una ley de homicidio o algo, si respetáramos las leyes, nosotros anduviéramos bien. Mira, yo estuve viendo ahorita un canal donde había unas imágenes de unos dominicanos agrediendo unos haitianos. No es que estoy a favor ni en contra de ellos, pero en caso como de esa naturaleza, la multitud, la gente no puede tomar el sartén por el mango, sino que dejas a las autoridades trabajar, hacer su trabajo, lo que tenemos que hacer. Y a los motoristas, a los motoconchistas, llevarlo y reunirlo y leerle lo que son las leyes. Está bien, gracias por tu llamada. El problema de este país no es el tránsito, porque aquí no hay problema. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué es lo que usted ve? Buenos días. Buenos días. Hipólito Mejía, presidente en el 16. Está bien. Gracias por tu llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ya está acendiendo el niño y el teléfono. Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué está pasando? Mira qué es lo que está pasando en este país. Que nosotros los dominicanos siempre vivimos quejándonos de todo. Pero cuando tenemos el poder de decisión, de querer decidir por alguien que mejore este país, nadie toma decisiones. Todo el mundo en la calle. Que el culano no sirve. Pero vamos a buscar solución. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿A quién debemos de votar? Eso es lo que está pasando. Está bien. Gracias por tu llamada. Yo quiero que, por favor, cuando usted llame, diga de dónde llame, por favor. Buenos días. ¿De dónde llame? Sí, buenos días. ¿De dónde llame? De Santiago. Dímelo. Lo que está pasando es que ese programa lo paga Félix Bautista, ladronazo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, David. Dímelo. ¿De dónde llame? Sánchez, no puedo. Dime. Lo que pasa es que, a lo que yo veo, como pequeño comerciante, que todo el mundo trata de buscar el rango y escala para tenerse su dinero. Y eso está afectando mucho a la sociedad. Porque eso significa, entonces, que el pequeño nunca va a poder salir. ¿Por qué no va a ser grande nunca? Y de ahí se aprovechan las fuerzas políticas, porque usted no ve que ellos hacen y hacen plan y nunca cuentan con la base. Porque ellos entienden que, ¿cómo se mueve esto? Gracias, David. Ah, bien. Gracias por el día. ¿Qué es lo que está pasando, señores? ¿Qué pasa? Buenos días. Por fin te puedo saludar. Leo Viedo, de San Juan. Dime, mi hermano. ¿Qué es tu vida y la familia? El PLD, bien acá. El PLD ha perdido capacidad de diálogo interno. Los grupos de poder, no le gusta un PLD que toma decisiones propias. Frente a Estados Unidos, cuando tiene que entenderse con Venezuela o Palestina lo hace y ellos quieren otro tipo de gente. Pero en el caso del PLD fundamentalmente, tal como dice, se ha perdido la lógica y la capacidad de entendimiento interno. Entonces, salen afuera a enfrentar. Muchas gracias. Está bien. Gracias por tu llamada. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿De dónde llaman? Dímelo. Buenos días. ¿De dónde llaman? ¿De dónde? De Debaní. Dime. Bájale el volumen al televisor, por favor. Sí. Lo que está pasando en este país, en este país, los poderes del Estado están siendo dominados por una élite política corrupta. Eso es lo que está pasando. Está bien. El desequilibrio, ¿quieres tú decir? Segunda de las causas. Buenos días. Buen día. Dímelo. Buenos días, Adelis. ¿De dónde llaman? Desde La Vega. Adelante. Bueno, Adelis, ¿tú sabes de lo que está pasando? ¿Qué? Tienen que bajar el volumen del televisor para poder entenderse. Si no, la llamada se convierte en una turbulencia. Buenos días. Buen día. ¿De dónde llaman? Día, Adelante. Dime. Sí, lo primero es las crisis que han iniciado los sectores empresariales, la justicia, y luego ahora, entonces, el enfrentamiento entre el procurador y el presidente de la Suprema Fuerte de Chile. No dijiste nada, pero está bien. Buenos días. Adelis, muy buenos días. Te felicito nuevamente por tu programa de Baní. Te llamo. Dime. ¿Cómo se llama la gobernadora de Baní? ¿Cómo se llama la gobernadora actual, cómo se llama? La gobernadora, Neji Melo. Lo que pasa es que ella está por encima de él en popularidad, y entonces la anda gritando porque le van a quitar a la senadora. Oiga lo que le voy a decir. Ustedes que han entendido. Sancho pasea con esa mujer aquí y se lanza de nuevo. ¿Cómo es? Tiene que ir junto, el PRD lo va a perder, y le da una pelada de calzón quitado. Bueno, esa mujer no sabe ni escribir. Está bien. Gracias por tu llamada. Ya. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando? Dos preguntas, Adelis. ¿De dónde llamas? Te llamo de aquí, de Pedro Obrano. Dime. De Ciudad Satélite. Adelis, dos cosas. Mientras están con una campaña mediática a los sectores que no se les quita la resaca, Leonell está creciendo día a día. La otra es la siguiente. ¿Tú crees que verdaderamente, como dicen los sectores que critican a la Suprema Corte de Justicia, y critican la decisión que tomó Segarra? Ahora yo lo apunto a ustedes. Ellos se olvidan del caso de Lani Calasar, cuando era supervisión... Es que tú estás en el pasado. Está bien. Gracias por tu llamada. Tú estás en el pasado. Y el país está en el presente. Buenos días. Yo lo voy a tratar de explicar de la mejor manera posible. Buenos días. ¿De dónde llaman? De La Vega. Dime. Pero aparentemente, y tú eres muy sectero, ¿todo está preparado para que Luis Abinader sea presidente? ¿Por qué tú dices eso? No entiende. Buenos días. Dímelo. Buenos días. ¿De dónde llaman? De Costa Brava. ¿Perdón? De Costa Brava. Costa Brava, dímelo. Mira, tú estuviste hablando ayer de la mayoría que tiene el Comité Político y la minoría. Sí. Lo que pasa es que Danilo, tú puedes recordar que Danilo, cuando se aumentó la cuota o la membresía del Comité Político, llevó a todos sus seguidores más cercanos. Y tú lo puedes identificar todos los metidos en el Comité Político. ¿Y qué tiene eso de malo? Que tiene mayoría en el Comité Político. Por eso no importa. ¿Cómo que no importa? Claro que no. Por todas las decisiones del Comité Político van a ser a favor. Pero alguien tiene que tener mayoría en todo. Todos no podemos ser minoría. No, pero es que eso marca la tendencia. Oye, marca claramente la tendencia de Danilo. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que todas las decisiones que Danilo tome van a ser a favor de él. ¿Y cuál es el problema de eso? Ahí está la elección, ahí está la modificación a la constitución, ahí está todo eso. Pero ¿cuál es el problema de eso? Gracias por el tema. Eso no es problema. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando, te hablo de los niños. Está pasando en el país una desobediencia social. Aquí nadie cumple la ley. Está bien. Gracias por tu llamar. Yo le voy a decir ahora lo que yo creo. Por eso ahora yo me doy cuenta que lo que Leonel dijo una vez, que se le criticó mucho, lo que dijo que este país no conceptualizaba. Buenos días. Sí, buenos días. Dime, ¿de dónde llama? De Bajo Yuma y Arenoso. Arenoso, dímelo. De ahí es Roberto Salcedo. Sí, Dede. Dice la gente, sí, Dede. Oye, en el último tiempo, hay una componente entre políticos, militares y la justicia. Siempre ha sido así. Que ha perjudicado totalmente al Estado Dominicano. Por eso nadie cree en política. Ni lo político, ni tampoco la justicia, la mayoría de gente. Yo te pregunto a ti. Si el hijo del gerador tiene un tío, ¿quién lo mete preso? Si el hijo del presidente del partido tiene un tío, ¿quién lo mete preso? Nadie. Porque hay una componente entre todos ellos. Entonces el país es la madre por eso. Acá quedó una ni fe. Tenemos una utilidad seria. Que se castille al varelo culpable. Vamos a llegar sin él. Está bien. El padre de la humana. Ya. Está bien. Señores. Yo voy a desearle y después vamos a seguir hablando con la gente. Está el anuncio de Dímelo por ahí, de Miguel Valle. Dile que me lo prepare. Por favor. ¿Está listo? Yo le voy a explicar dos o tres cosas. Ojalá que usted lo entienda. Si no lo entiende, yo le voy a decir cómo lo va a entender. Pero tiene que descojarse de todo prejuicio emocional, de cualquier naturaleza. Oiga bien lo que estoy diciendo. Para ser objetivo, aunque usted sea parcial, tiene que descojarse de todos los prejuicios. El mundo tiene seis mil años. O sea, del Génesis para acá son como seis mil años. cuando Dios hizo el mundo, hizo a Adán y a Eva. Adán y Eva rompieron con los designios del Señor. Todo el mundo ha leído la Biblia o ha escuchado un catecismo o una iglesia protestante. ¿Cuándo comieron de la fruta prohibida? O sea, manzana, pera, mango, o lo que fueron, violaron la norma. Esa violación de la norma trajo un desequilibrio en el origen de la naturaleza y el desarrollo de la rienda. Después vino el caso de Caín y Abel. Había una supuesta preferencia que sentía que sentía a Caín sobre Abel de sus padres y Caín mató a Abel, a su hermano. Y la historia usted la conoce. En seis mil años nadie le ha puesto Caín a un hijo. Porque es sinónimo de envidia y muerte. Después vino Jesucristo. Cuatro mil años después y duró treinta y tres años. Y Judas hizo lo que hizo. Y cuando Jesucristo dijo el que moja el pan en mi plato ese me entregará. Y todo el mundo conoce la historia de Judas. Y el mundo sigue corriendo. y sigue repitiéndose en la historia de manera consecutiva. Es el mismo mundo somos la misma gente. Vivimos operando entre las fuerzas del bien y del mal. Si usted es cristiano, Dios y el diablo. Si usted tiene otro tipo de creencia que no tiene nada que ver con la Biblia, cree en la fuerza de la naturaleza, en la evolución, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo tiene que vivir en equilibrio. Y eso es lo que dice la Biblia. Y dice vivirá del sudor de tu frente. Y traza una serie de pautas y normas que todos la violamos cada día. Y hay gente que trata de estar lo más cerca posible de los designios de Dios o del equilibrio de la naturaleza. Siempre hay un hijo que cree que el papá prefiere al otro. Siempre hay cinco amigos que hay dos que se llevan mejor o eso es una presunción de los otros tres. Y eso pasa en todo, en la vida. ¿Qué pasa? Estamos viviendo una época de desequilibrio del bien y del mal o de las energías que operan la naturaleza y la isla. Tenemos dos países con dos comportamientos absolutamente diferentes. Tenemos dos culturas absolutamente diferentes. Esta isla vive en un desequilibrio total. Los haitianos con una serie de creencias infinitas e incomprensibles para nosotros y nosotros con una serie de accionadas y de vida indefensiva. Para los que no la conocen o para los que no son cristianos porque los cristianos sí entienden perfectamente lo que yo estoy explicando los que han leído la Biblia o la han estudiado yo le voy a recomendar que lea la Biblia o que se busque una cosa que se llama ley de karma ley de karma déjame la olla ley de karma con K está el anuncio de Miguel Vargas ahí póngalo por favor muchos dicen que hablo poco que es verdad yo prefiero escuchar a la gente conocer sus problemas sus necesidades sus sueños y responder con ellos para ser grande a nuestro país hay que escuchar hay que oír a nuestra gente invito a todos los dominicanos a que digan a que expresen esas penas que llevan dentro porque tu voz será escuchada estaremos en las calles en cada pueblo en la radio en las redes sociales escuchando lo que otros no quieren oír lo que quieres para tus hijos dime lo que quieres lograr dímelo lo que más necesitas para ti tu familia dímelo hay un clamor de cambio en nuestra gente y lo estamos escuchando con el compromiso de responder con ellos dímelo dímelo todo el mundo conoce los resultados el país fue a unas elecciones todo el mundo conoce los resultados tome el anuncio de de Leonel y aparece la sobre y la vaina lo que está pasando es el resultado del desequilibrio con el anuncio con el desequilibrio con el desequilibrio con el desequilibrio el desequilibrio con 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 el desequilibrio ¡Viva Dios! ¿Usted vio la diferencia? ¿Tú la viste, mi amarógrafo? Sí. ¿Usted se dio cuenta por qué Lionel es grande? Porque mientras la publicidad de Miguel Vargas es depresiva, la de Lionel es optimista. Una cosa tan simple como esa. Ahora los dos están pagando el precio del accionar, los dos. El Señor te da tu riqueza para que la compartas, no para que la repartas. El que da lo suyo a pedir viene. Y no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Y voy a comenzar por Lionel Fernández. Lionel Fernández, presidente de ocho años. En el séptimo año de su segundo mandato, o de su segundo ciclo, eligen a Danilo, candidato presidencial. Y se diseñan todas las estrategias. Todas las tácticas. Y catorce, dieciocho, y veinte, y veintidós, y veintiocho. Hasta que llega treinta y tres. Y Poblito le pone siempre joven. Y no había manera de sacarlo del treinta y tres a Danilo. No había manera. Porque él había llegado hasta donde las energías se lo permitían. Porque las energías positivas estaban a favor de Hipólito Mejía. Por múltiples razones. Y el país había decidido darle otra oportunidad a Hipólito Mejía. Otra oportunidad. Y esa otra oportunidad, ni la entendió Miguel Vargas, ni la entendió Lionel Fernández. Y los dos operaron contra la naturaleza. Y Lionel agarró su liderazgo, su fuerza, su capacidad de persuasión, su mujer, su espíritu. Y operó contra la naturaleza. Y agarró a Margarita, con Danilo en treinta y tres, y se la puso. ¡Pum! Y se disparó a cuarenta y dos. Y en noviembre, diciembre y enero del 2011 y el 2012, frenado, Hipólito fue a cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y siete, cuarenta y nueve, cincuenta y tres. Y un día, Lionel Fernández sienta al equipo económico y al equipo de la construcción y decide operar contra las fuerzas de la naturaleza. Y decide hacer a Danilo presidente. No valieron los tácticos ni los estrategas brasileños. No valieron los disparates de Hipólito Mejía. Que todos los días sea una vaina para no ganar. Porque todo operaba a su favor. Y Lionel agarró un día y le dijo al equipo económico, ustedes buscan los cuartos y ustedes acaban las obras. Hicieron tres frentes contra el país. Porque el país quería un cambio. Porque el país necesitaba un cambio. Y Lionel Fernández operó contra el país. Operó contra las fuerzas de la naturaleza. Y en el Palacio de los Deportes le hizo así a Danilo. Con su mujer. Y ese día lo rompió todo. Y Lionel hoy está pagando el triunfo de Danilo. Lo está pagando. Él tiene una ventaja. Que él es un dichoso. Y tienen dos años y medio. Operando contra Lionel. Su partido. Su gobierno. Y fuera de su partido. Y fuera de su gobierno. Dos años y medio. Pero el tipo es un gladiador. ¿Ustedes saben lo que es un gladiador? Es un guerrero. Que las fuerzas de la naturaleza también operan a su favor. No ha importado Montalvo. Ni Domínguez Brito. Ni joder a Víctor Díaz. Ni embromar a Víafelio Bautista. Ni lo que hizo Temo. El tipo es un gladiador. Y en el mundo los gladiadores se cuentan con los dedos de las manos. Y haber operado contra las fuerzas de la naturaleza. Le ha traído esa dificultad a Lionel Fernández. Y por su condición espiritual. Está saliendo del abismo. Porque tiene unas energías. Que las tiene poca gente en el mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque no tiene ambiciones personales. De carácter material. Toda la pendejada de Lionel es la jodida fungló de ese. No tiene finca. Ni casa en la playa. Ni apartamento en la quinta avenida. Ni fortuna personal. Le han querido atribuir todo. Entonces el gobierno de Danilo. Aunque es un buen gobierno. Porque eso vamos a estar claros. Es un gobierno parecido a lo que el país quería. Que creía que era Hipólito que se lo podía dar. Es un aborto. Es un aborto de la naturaleza. Y ese aborto. Lo provocó Lionel Fernández. Y tiene que pagar el precio del triunfo. De operar contra la naturaleza. Y todo lo que provocó que Danilo sea presidente. Ha operado en su contra. ¿Usted sabe por qué? Para buscar el equilibrio. Que el país necesitaba. Y que parecía que era Hipólito que se lo iba a dar. No vale nada en el gobierno. No vale nada en la opinión pública. Porque su partido y su gobierno. Se han ocupado. De mermar su calidad de liderazgo. El que da lo suyo a pedir bienes. Cogió su liderazgo. Y su mujer. Y se lo regaló a su partido. Y a su candidato presidencial. Ahí están los resultados. Y se sentó en la Funglode. A esperar que las cosas fluyan. Y recuerdo que un día fui. Y le dije. Cuando usted salga de aquí. No va a hallar nada. Y dice. ¿Por qué tú me dices eso? Porque todo opera contra usted. Porque usted le cree que la Funglode fue que lo hizo líder. A usted lo hizo líder el país y el partido. Y usted está. Dejar hacer y dejar pasar. Y eso le va a costar demasiado. Salga de esta pendejada. Y él me se me echó para atrás. Funglode, su niña bonita. Salga de esta cosa que el país no entiende esto. El país lo que entiende es la calle y el liderazgo. No la academia. Y si usted no sale de la academia. Usted no va a tener liderazgo. Ni va a tener calle. ¡Funglode! 140 miembros del comité central. Barrillo. ¡Funglode! 9 miembros del comité político. Barrillo. Y cuando se le llevan el comité central y el comité político. Que de pena le dejan dos entes. A Nicolás Calderón en el comité central. Y a Radamé Jiménez en el comité político. Entonces, el agiotismo del danilismo generó una reacción adversa. Y el hombre. ¿Y qué fue? Yo se lo dije a usted. Que no ibas a llanar. Y tuvo que salir a construir. Y cuando comenzó la zapata. Félix Bautista 60 días en la Suprema. ¿Y qué fue? Ah, porque usted se sentó una mecedora. Un año y medio. Esos son los resultados. Pero usted tiene tiempo. Porque la gente está ahí. Y 12 años de gobierno. Pesa. Y usted es un dichoso. Y de la suerte y la muerte nadie se escapa. El que da lo suyo a pedir bienes. Usted dio su partido. Dio su liderazgo. Dio su mujer. Dio su gobierno. Dio sus 12 años de gobierno. Pero dar todo eso. Implicaba estar en contra de lo que el país quería. Y eso se paga. Y usted lo está pagando. Ahora, como usted es un dichoso. Como usted es un gladiador. Usted puede salir de donde está. Entonces, tenemos un partido. Un gobierno, mejor dicho. Que opera todo. Contra Leonel Fernández. Consciente o inconscientemente. Y como opera todo contra Leonel Fernández. Produce un desequilibrio. Similar al que Leonel provocó. Poniendo a Danilo a ganar las elecciones. Y cuando digo poniéndolo. No fue que se la regaló tampoco. O no quiero tampoco que vaya a creer que Danilo es un tuñeco. Danilo hizo lo que había que hacer. Pero faltaba algo. Le faltaba el pico a la paloma. Para que pudiera comer la pintura esa. Y esa paloma tan bonita. Porque le falta algo el pico. Y Leonel le puso el pico. Entonces, las fuerzas de la naturaleza. Tienen que buscar el equilibrio. Francisco no ha pegado. Reinaldo no ha pegado. Radamé no ha pegado. Temo no ha pegado. Domingue Brito no ha pegado. ¿Usted sabe por qué? Porque operan como las fuerzas del mal. Porque toda su operatividad. Es contra Leonel Fernández. Y todo el que opera. Como fuerza negativa. Genera una reacción positiva. Y eso es lo que ha pasado con Leonel. Que hace un año tenía nueve. Póngale lo que usted quiera. Tiene veinticinco. Tiene el triple de lo que tenía cuando comenzó. Tiene cuarenta. Tiene cuatro veces lo que tenía cuando comenzó. Porque la naturaleza busca su equilibrio. Y todo el atropello. Y todo el atropello. Y todo el atropello. A que ha sido sometido Leonel Fernández. En dos años y medio. Todo el atropello. Desde adentro de su partido. Una energía positiva. Que lo sacara del atropello a que estaba siendo sometido. Por el atropello a que el atropello a que el atropello a que él le ha permitido disfrutar del gobierno y del poder. Y del ascenso social y económico y político. Y no es que se lo ha regalado tampoco. Es que a él le tocó ese papel. Que pudo haberle tocado a Vido Medina, a Euclides, a Jaime o a Danilo en su momento. Le tocó a él. ¿Y usted sabe por qué le tocó a él? Porque un día Juan Bodo dijo, tú una mina de oro. Y cuando lo comparó con el oro. Es porque es el material más preciado que se conoce en el mundo. El oro todo lo embellece. Entonces, eso que va a pasar el domingo. Una asamblea. Senadores, diputados, síndicos, regidores. Miembros del comité central. Presidentes municipales, provinciales. De circuncrición, de comité de base. Lo que va es a demostrar las lealtades. Para unificar las energías. Que Leónel como gladiador. Necesita aglutinar. Y hay un refrán que dice. La hierba que tapa un burro. No hay vaca que se la coma. Él está pagando el precio. De que Danilo sea presidente. Y todo lo que está ocurriendo es normal. A mí no me sorprende nada. Ni lo de Mortalgo, ni Dominguebrito, ni lo de Tempo. Ahora él tiene suficiente fuerza y energía. Para salir de donde lo quisieron meter. Y está saliendo. Contra viento y marea. Nos vemos mañana. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión. Canal 19.